amigos otra vez otro carro yo no sé jose nomás quiere hacer con carros que compran la subasta piensa que porque son de la subasta y no tiene ningún problemita los puede ir a cambiar pero todo carro de subasta siempre tiene algún problema o son chocados y más bien de otro estado o se inundaron por las lluvias por los huracanes y éste quiere ir a cambiarlas para comprarse otro vehículo que voy a enseñar el vídeo para que vean que ya le salió otra vez con las millas y con el título vamos para que no vas a decir que hay problemas sí pero no pero este se puede arreglar parece que cuando hicieron es que cuando tiene un carro de otro estado se tiene que pasar por las guanas y todo eso no propósito eso se puede hacer entonces tiene que fíjese que millas reportaron con el DMV porque aquí se está reportando que tenía 34 mil pero yo pienso que ahí le faltó un cero o algo ya ese error es no es simple es simple ya eso es el único no y le puede llevar esto aquí parece que el DMV de aquí de california y yo no sé cómo le han dado este título pero están ellos quieren saber el título de Chicago que alguien le explique por favor a José Torres que nunca puedes llevar un carro de la subasta a querer cambiarlo a un dealer de la misma marca que el vehículo o a cualquier dealer los de la subasta vienen con problemas ya te lo tienen que explicar haber explicado o tal vez no te lo explican y te dicen que sí que puedes ir a un dealer y a cambiarlos y tú vas de bobo a bozo a querer cambiarla tenemos ustedes que piensan acerca de que otro carro el cual quiere las con él déjenme su comentario déjenme un like nos vemos para el próximo vídeo bye